Este es el secreto que los restaurantes chinos no quieren que sepas. Empezaré esta receta agregando en una sartén un poco de aceite. Luego agregaré una cucharadita de sal, enseguida dos tazas de arroz previamente lavado y moveré por unos minutos para sellar el arroz muy bien. Ahora agregaré 400 mililitros de agua y removeré para incorporarla bien al arroz. Tapar y dejar cocinar a fuego alto hasta que se seque toda el agua. Cuando se haya secado toda el agua, mezclaré un poco y formaré una montaña con el arroz. De esta manera como lo hago, tapar nuevamente y dejaré cocinar a fuego mínimo por 15 minutos. Pasado los 15 minutos ya nuestro arroz blanco estaría listo. En una sartén agregaré un chorrito de aceite, una cebolla blanca picada en cubitos bien pequeños, tres dientes de ajo cortado finamente y sofreiré estos dos ingredientes por dos minutos. Pasado el tiempo, agregaré medio pimiento verde cortado en cubos, una zanahoria mediana cortada en cubitos bien pequeños y sofreír de estos ingredientes por tres minutos. Aproveche este momento y déjame aquí debajo de qué país o ciudad nos estás viendo para poder agradecerte por ver nuestras recetas. Cuando esté así agregaré una cucharada de salsa de soya, un poco de miel de abeja, no dejes de agregarla porque la miel le dará un sabor increíble a esta receta, una cucharadita de azúcar blanca, una pizca de pimienta negra recién molida y mezclare un poco para incorporar estos ingredientes a las verduras. Ahora agregaré todo el arroz blanco que he realizado y mezclare para incorporarlo. Mientras tanto, me gustaría saber de qué país o ciudad nos miras para enviarte un saludo especial en la próxima receta. El saludo a la receta de hoy es para Lucía Tobar desde Colombia, Francisco Salazar desde México y Ana Larenas desde Estados Unidos. Muchísimas gracias por siempre ver y disfrutar nuestras recetas. Y así de esta manera nos debería quedar nuestro arroz chino. A continuación, aquí tengo 300 gramos de camarones a los cuales les retiraré la cáscara. De esta forma como lo hago, ya retirada la cáscara, lo reservaré por un momento. En una sartén agregaré suficiente aceite y cuando el aceite esté caliente, agregaré dos dientes de ajo cortado en tiras, dos trozos de chile rojo. Finalmente, colocaré a freír los camarones que tenía reservado. Estos lo dejaré freír por dos a tres minutos aproximadamente. Pasado los tres minutos, lo retiraré del aceite y los cubre con papel absorbente para quitarle el exceso de aceite. Si has visto esta receta hasta ahora, es una señal de que estás disfrutando de nuestra receta. Así que escribe aquí debajo, me encanta el arroz oriental, para poder enviarte un saludo en la próxima receta. Y nuestra receta de hoy está lista. Hemos preparado un delicioso arroz teriyaki con camarones, una receta oriental bien deliciosa. Espero que lo realicen en casa, pero me gustaría que calificara esta receta de 0 a 10 para saber si te ha gustado el resultado.